Olga Ramos en Las Vistillas, en La Paloma, jamás, nunca dejó de tocar las seguidillas y soleares de la verbena de La Paloma. Lo hacía con Magda Martín, su pianista, magnífica también. Y yo he querido en esta noche preciosa de La Paloma que todos volvamos a escuchar a Olga Ramos y su violín. Y solamente os voy a pedir que cerréis los ojos y os imaginéis a Olga Ramos aquí de nuevo, mamás, baja por favor, aquí conmigo, a tocaros la verbena de La Paloma. Y lo empezaba así, lo empezaba así. ¿Tú quieres que vayamos a la verbena? A la maja y castiza. A la más buena, pues recógete el pelo, anda deprisa. Ya sé que esta mañana fuiste a misa, dejándote a los chicos medio desnudos. Los encontré ateridos y casi mudos, pero yo te perdono por madrileña, por querer a tu virgen desde pequeña. A la más guapa, a la de La Paloma. A la más guapa, a la de La Paloma. A la más guapa, a la de La Paloma. ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas con mandón de manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? ¿Cuál es el matiz? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video